Si tu supieras que me pasa cada vez que te veo You know baby, come on man Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Entiendo lo que te digo ahora man Mil emociones me dominan cada vez que te veo Te veo santa y a la misma vez te siento tan lejos I'm so crazy, come on Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tu eras mi novia y yo tu quise y ve Te manda y ayuda a mi hijo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tu eras mi novia y yo no fui conmigo Si quieres, te muero por el tanto amigo Como que yo pueda hacerle pa' decirle que también se mueve Contenerle ya, ya de ella la vez no puede contenerse Y eso a mi me duele, como duele ya No hay nada malo malo, en nada es que el locador Apenas tu puedes ver, todo lo que te siento Me entieres loco a mujer, no es lo que no quiero La clara de mi querer, tu herido no lo sabes Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi patadora, que mi vida roba No lo digo en norma, dime que paso ma' Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tu eras mi novia y yo, tu príncipe El más bello y algún amigo Si tu supieras lo mismo que yo Si tu supieras aquí conmigo Tu eras mi novia y yo, tu príncipe No muero por estar contigo No hay como decirte lo que te siento No te detienes, sigues pensando que sufriendo Pero si te vieras con los ojos que te veo Fuera de Juliet y yo, pues siempre tu romero Quiero quererte aquí mi nena en una noche serena Mamándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo el más allá que un amigo Quiero quererte aquí mi nena en una noche serena Mamándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo el más allá que un amigo No hay nada más o malo Vendale que al ocador Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me tienes loco a mujer No es lo que no quiero La cura de mi querer Tú eres mi novia y yo, pues siempre No te quiero yo dar ni a la mitad Pero la realidad Que yo vivo para ti nada más You know Debo, 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 decirle la verdad Pero no parto más Para decirle que es mi novia y amistad You know Si tu supieras que me pasa cada vez que te veo Quisiera confiarte lo que siento y no me atrevo Y me emociona esta domina cada vez que te veo You know Debo, debo, decirle la verdad Y me siento callero ¡Hazotras años! ¡Como! Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Tú eres mi novia y yo tu príncipe El más allá que un amigo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueras mi novia y yo tu príncipe Me muero por estar contigo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Zion, baby Zion, baby Lennox Daddy You know how we do, man Looney Tunes B.S. Barrio Fino The Real No Real, ah, ah No Real